¿Cuánto tiempo estuvimos gustando este? Un año, menos de un año Vamos a ver cuánto le vamos a salir a esta marranita Un año, pero con el otro que abrimos antes Con el chiquito Con el otro pequeño, ¿no? Y el otro pequeño, ¿cuánto fueron? 600 600 Yo me acuerdo que eran con 800, creo ¿Te ayudo? A ver, entonces agárrala aquí Yo voy Aquí Luchame, que lo vamos a meter ¿Y el abre latas? No abre, no agarra Está muy listo Mira, Emily Vamos a abrir la alcancía A ver cuánto le vamos a sacar esta vez ¿Te duele? No te habrá dormido mal Pero si el mamá está acostado, por eso le va a dormir A ver, se te encarga A ver, se duele A ver, mami tiene un mal No, me llego, me dolió mi brazo No, es a rebotar con billetes A ver, vamos A la sala Todo Mira, aquí eran unos que ya no cabían Los aventábamos un montón Todo esto fue un año Y algo Juntando todos los billetes De a cinco dólares Que nos daban en los cambios Todos los billetes No importa si íbamos a la tienda Y gastábamos No sé Veinte dólares Y dábamos uno de a cincuenta Nos daban treinta En puros de a cinco Pues ni modo Teníamos que echarlo todo Porque ese era la ¿Cómo se llama? El reto Ese era el reto Guardar todos los de a cinco Que pudiéramos Hay unos aquí que Que son de diez Y unos de a veinte Pero fue porque Luego De algo de cambio De las niñas O O una vez que Creo que pagué un teléfono O algo así Dije Ah, pues este dinero es extra Me pagaron ese dinero extra Y lo aventé Entonces Vamos a Vamos a contar ¿Cuánto es? Y esto Y ahorita regresamos Porque todo esto es para La cuenta de las niñas O sea, esto es para Sabar la cuenta de banco de ellas Así que Esto y tiene también Un bote lleno de monedas ¿Verdad? De coras Eso mañana vamos a A ver cuánto es también Y lo vamos a llevar A cambiar Para meterlo a la cuenta del banco Así que miren Como no hay Ven hay unos rollitos Que van Tienen así muchos Mira, diez Son veinte Aquí hay otros Que son diez Este uno da diez Este Aquí también Son diez Lo que pasa Que hoy ya no cabían Y los metíamos De a dos o de tres Mira Uno, dos, tres Villetitos doblados Y aquí hay también Casi Casi Tos a cero Aquí hay diez Veinte Veinticinco Hay unos que son paquetitos Que nos daban Le digo Nos daban mucho cambio Y este Y pues todo lo que nos daban En cambio De a cinco Lo aventábamos aquí Ese fue un reto Que nosotros Aquí en la casa Hicimos De todos los billetes Cambios que nos daban De a cinco Todos los de a cinco Todos, todos, todos Los de a cinco Los teníamos que echar aquí Hay unos que son Hay muchos que son paquetes De cinco Ahorita vamos a contar Cuánto es Y ya les decimos Cuánto es Bueno ya los contamos Y cada paquetito De estos Es de cien dólares Entonces son Si A ver Cien Son Uno Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Diez Once Doce Trece Catorce Quince Diez 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 De ochenta y cinco dólares Y solamente Con todos los de a cinco Que juntamos en un año Eso fue un reto que empezamos Pues ya no lo habíamos abierto Pero ya había pasado el año O sea que ya cuando acabó el año Ya no le echamos más ¿Verdad? Entonces se cerró Se cerró ¿Qué? Mil novecientos ochenta y cinco Ese reto Deberíamos Empezar Este año lo vamos a empezar Pero Este año lo vamos a empezar Con un poquito más Y a ver cuánto juntamos A fin de año Los invitamos a que pues De a dólar O como ustedes quieran Hacer su reto Pues es una forma Pues divertida De 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 guardar dinero Y a fin de año Como ahorita pues ya Ya sale algo Y ya Esto lo vamos a guardar Y aparte falta Mañana a ver si mañana Vamos a cambiar las monedas Que tenemos ahí De las niñas también ya ¿Verdad hija? Así que pues Los invitamos a que hagan este Este bonito reto De De guardar Un poquito De que a veces Gastamos más En una soda O algo así Guárdenlo Y van a ver Que a fin de año Es satisfactorio La verdad Nos guachamos Luego banda A A